Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tu ojo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tu ojo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Para saber una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero perder el futuro Para saber una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Hoy, 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 hoy Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No se canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba